El Ayuntamiento de Piedras Negras fue notificado con seis observaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y 2017 por un monto superior a los 44 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado buscan sean devueltos por parte del municipio, informó el Contralor Municipal Bernardo Curón. Mira, ahorita traemos seis auditorías en curso con un importe de 44 millones que ellos pretenden que se les devuelva. Te comento que son obras que sí están hechas, salvo la ampliación de carriles del Puente 2, que esa tenemos una situación por abandono de la obra, de los contratistas, que ya se hizo la aplicación para que la fianzadora nos devuelva el importe de esa obra. De ahí en fuera traemos obras desde el 2014 que nos están observando, que en su momento no fueron aceptadas y todavía el mes pasado se le dio respuesta, se amplió las respuestas de esas auditorías con la finalidad de comprobar que sí están hechas las obras, que están en funcionamiento y que el dinero fue aplicado hasta donde nosotros entendemos en esa obra. Más, la generalidad de todos nos observan que los recursos no se aplicaron en el año calendario que debieron haberse ejecutado las obras, sino que se hicieron posterior y eso es algo que la federación nos observa y es muy exigente en este tema. Ahora, nos hemos dado la tarea de estar investigando, hemos encontrado acuerdos de cabildo de pasadas administraciones que nos han dado un soporte para demostrar que en su momento se habían metido solicitudes de ampliación de plazo y por alguna razón o no se encuentran o la federación no las tiene a la mano y bueno, pues ahorita nos hacen exigible 44 millones de pesos. Es decir, en su momento las anteriores administraciones no hicieron una correcta justificación sobre estas observaciones. Así es, no trabajaron en tiempo y forma sus obras y cayeron en estar fuera de los plazos establecidos por la ley. ¿Hay confianza en que con la información otorgada a la federación, a la auditoría, pueda subsanarse estas observaciones? Pues mira, es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo aquí en el Departamento de Contraloría, con los abogados, con distintos departamentos también como apoyo, porque si no nos vamos a dar la necesidad de que esta administración de su dinero, que va a tener para su gasto corriente de inversión inclusive, tendría que desprenderse de 44 millones y regresárselos a la federación. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.